qué tal gente cómo están seguimos con la misión de empalaje y bueno gente hoy les dice que comencé la misión de eliminar fuerzas de la hoy en una misma partida tenemos que eliminar alrededor de 3 enemigos de fuerzas de la hoy para completar esta misión y bueno gente para esta misión tenemos que quedar justamente acá en caverna de control en este lugar vamos a poder más rápido la misión, vamos a ver si se lo muestro y bueno gente como les dije para esta misión tenemos que quedar justamente acá en caverna de control así que podemos encontrar las fuerzas de la hoy fácilmente para hacer la otra opción si quieren así que pueden caer justamente acá pueden enfrentarse ahí las fuerzas a ver si quieren podemos intentar a ver por el lag tengo que harme con el servicio hace semanas que no puedo jugar la verdad hace falta ver jugar pero bueno cambio de tema tenemos que llegar justamente acá ok tenemos que matar 3 enemigos por 3 fuerzas de la hoy en una partida en la partida Ahora nos faltan dos más. Llegamos a la clorista de eso. Horas y la matamos. Perdón. Vamos a buscar que. Ahora nos faltan dos más. ¿Por qué se la guía tanto? Bien. Ahora destacamos este. Vamos a matar. Llegamos a la guía. Ahí está. Ya matamos los tres. Al parecer el enemigo este. Nos acaba de. Nos acaba de hacer el trabajo. Pero bueno. Tenemos que matar tres enemigos. Tres fuerzas de la hoy. Y bueno gente. Eso sería todo. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse. Denle like. Comenten. Muchas gracias. Chao.